8 Beats Hola Bueno, porque algunos dicen que cambié Pero aún vivo en el mismo barrio ¿A quién quiero hacerle entender? Si de todas formas me van a criticar en la caja de comentarios Artistas me darán dislike Mientras mi corazón en su cara les hace un strike Me programaron para obrero Pero descubrí la forma de ganarme la vida siendo sincero Fue como descubrir el fuego Y el mundo no me atemoriza Porque planeo volar Y sin tarjeta visa Con agua hasta los tobillos Complejo, pero a simple vista Un tipo sencillo en mi espalda vengo Cargando el peso de la historia ¡Qué fobia! Mi cara colorada en una foto es más que obvia Es raro, no sienten que me estoy avejentando Y claro, de a poco también me voy enfermando Quisiera estar con vos y de por vida Pero no soy eterno Un balde de agua apago los infiernos Lo siento, tan solo canto solo lo que siento No es mito, me auto supero en negro y no compito Lo admito, tengo más kilos en vos que amigos Tengo más botellas de alcohol que problema yo solito Y claro, si con cada canción quedo en un paro Cardiaco y flaco Si ni siquiera tengo el secundario Y lucho porque los pibes no sean ignorantes Es dedicado al que piensa que yo ya no soy el canto Un beso, un abrazo, derrotan al sistema Maduro y adulto, de mi música un culto No es magia, ni cuento, solo sin sericidio No es rap, ni trap, a mi me dicen irio Un beso, un abrazo, derrotan al sistema Maduro y adulto, de mi música un culto No es magia, ni cuento, solo sin sericidio No es rap, ni trap, a mi me dicen irio Y me pregunta el periodista ¿Cómo es la vida del artista? Lo miro y le digo como un malabarista No tengo banda porque vine solo con la pista Permiso, no hay doble tempo pero soy conciso Tranquilos, tan solo estoy jugando No estoy retrocediendo Y si me ven muy raro me divierto Te advierto, que no siempre acierto Por suerte todavía no estoy muerto Aunque a veces lo quisiera Humano, tan solo soy humano Mi hermano, soy un rapero que no siempre habla de que gano Lo invierto y casi siempre pierdo ¿Qué mierda? Otra mala palabra y chao las radios Y no puedo ni creerme que estoy viviendo este sueño Sistema, soy parte del sistema Aunque no quiera, no quiera que te quiera Aunque creo que te amo Y empalagado de canciones virtualmente nos besamos Un beso, un abrazo, derrota en el sistema Maduro y adulto, de mi música un culto No hay magia, ni cuento, solo sin sericidio No hay rap, ni trap, a mi me dicen hirio Un beso, un abrazo, derrota en el sistema Maduro y adulto, de mi música un culto No hay magia, ni cuento, solo sin sericidio No hay rap, ni trap, a mi me dicen hirio No hay magia, ni trap, a mi me dicen hirio ¡Gracias!